¿Qué es la Semana Internacional de la Seguridad del Paciente? La semana del 9 al 13 de marzo se conmemora la Semana Internacional de la Seguridad del Paciente. Esto es una iniciativa de la IHI, que es un instituto internacional que trabaja en la mejora de la calidad de la atención sanitaria. Entonces, nosotros dentro del hospital nos sumamos a esta iniciativa de desarrollar distintas herramientas en pos de la mejora de la seguridad del paciente. Esta semana del año 2020 tomamos como oportunidad comenzar a trabajar en la meta número 5 de la seguridad del paciente a nivel internacional sobre infecciones asociadas al cuidado de la salud. Nosotros en el hospital hace ya varios años venimos trabajando en cada una de las metas internacionales e íbamos por la cuarta meta hasta el año pasado. Cuando hablamos de metas de seguridad del paciente estamos hablando de las cuestiones que la OMS indica que son necesarias para trabajar en prevenir errores en el ámbito de la salud, como son una comunicación efectiva, la identificación del paciente, una cirugía segura y en esta oportunidad, como les decíamos, vamos a trabajar durante toda la semana en las infecciones asociadas al cuidado de la salud y más específicamente en lo que es lavado de manos. En cuestión de lavado de manos vamos a tomar la iniciativa de la OMS, donde su lema es manos limpias salvan vidas. Nosotros en primer lugar trabajamos internamente dentro del hospital con cada una de las herramientas de las estrategias de seguridad del paciente. Trabajamos de manera interna para que nuestro personal, el personal del hospital, de cada área de trabajo comprenda, entienda y participe en generar procedimientos estandarizados en pos de prevenir la seguridad. Luego que lo tenemos bien trabajado adentro, salimos a comunicarlo a los ciudadanos, a los usuarios del servicio de salud, porque siempre es necesario que el ciudadano participe en su propia seguridad. Así que siempre son bienvenidas las estrategias. Por ejemplo, la utilización de pulseras de identificación, por ejemplo, la identificación de las dietas. Son algunas herramientas que ya hemos trabajado con la ciudadanía. Así como cuando los enfermeros están dispensando medicación, utilizan un chaleco verde, que han visto que lo hemos publicado, porque es necesario que el familiar y el paciente se comprometan. Durante esta semana de la seguridad del paciente, vamos a trabajar todos los días de manera interna, implementando y desarrollando estrategias sobre el lavado de manos. Vamos a capacitar a todo el personal del hospital. También vamos a incluir folletería dentro del hospital específica. Y también vamos luego a salir, como bien dice, a la calle. En esto de el hospital sale a la calle. Y vamos a ir a un instituto, a la Tecnicatura de Enfermería, a también capacitar a los estudiantes de enfermería, que próximamente en algún momento van a estar trabajando en este hospital o en otro hospital, para que sepan cómo estamos trabajando en nuestro hospital municipal, qué herramientas, qué procedimientos internos estamos desarrollando y se concienticen en la importancia del lavado de manos. También, dentro de la semana, vamos a alargar algunos videos para que la población, el ciudadano que llega a asistir a la institución, tome conciencia de en qué estamos trabajando y qué se trata esto del lavado de manos, de qué es cómo lavarse las manos, cómo desinfectarse las manos, todo en pos de prevenir las infecciones asociadas al cuidado de la salud. ¿Por qué podemos hablar de la importancia? Sí, que hacemos hincapié en las infecciones relacionadas a la atención sanitaria y en la seguridad del paciente, porque son infecciones no socomiales que no se encontraban en el momento del ingreso del paciente, ni presentes ni encubándose, y que se pueden prolongar luego de su alta. Por eso la importancia del lavado de manos, una técnica sencilla que lo que hace es la disminución, la diseminación de los microorganismos presentes en las manos del personal sanitario.